Música 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 No me dio acceso de mi corazón No me quito entonces forgot Como lo que sé No me ganas mostrar No me puso hoy, yo y no me quito No olvides en nada No me puso en nada No me voy a besar No me olvides Defense No me quito información No me quito entonces forgot No me quito antes what No me quito en nada Y acéptame como soy, no te lleves en mi cariño Mira feliz, no me trajes un poco frío Y acéptame como soy, no te lleves en mi cariño No se guía para acéptame como soy, no te lleves en mi cariño Si la gente te dice que yo, solo vivo de copa y copa Y acéptame como soy, no te lleves en mi cariño Y acéptame como soy, no te lleves en mi cariño Llega feliz, no te lleves en mi cariño Y acéptame como soy, no te lleves en mi cariño Más eleves en seventy Y acéptame como soy хищora Hárbara feliz, no te lleves en mi cariño ¡Gracias! 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 y la música